Y arriba en las manos tus chicas Y la mano arriba, y los brazos arriba, y la mano arriba A ver lo cantamos yo Tengo miedo quererte, tengo miedo sin estarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Tengo miedo quererte, tengo miedo sin estarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mi me han traicionado, a mi me han engañado Descubro nuevamente, eso ya no quisiera A mi me han traicionado, a mi me han engañado Pienso que jugarías nuevamente, eso ya no quisiera Atrévete chiquita, atrévete, amame, quédeme Yo no soy como los demás Para sufrir y llorar, mejor sola que mala compañera Si o no, Regina pasa por Andapa Muévete, 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 muévete Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Este es el buen trabajo De traducciones al cáncer Internacionales Eso de pensar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí te voy a suplicar Por favor, no me hagas llorar Eso de pensar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpitar Eso sí te voy a suplicar Por favor, no me hagas llorar Y con mucho cariño para la familia Gisbe Cáceres Don Abelardo Gisbe y esposa Jacqueline Cáceres Y el increíble Maseito A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Y para los amores de mi vida Mi acción Hiciendo mágicos Con cariño Ese es Zapateo Ese es Zapateo Ese es Zapateo Ese es Zapateo Con el rico San Mateo Así se baila Así se goza Así se goza Porque con los arcángeles Es otra cosa Se baila, se goza, se goza, se baila Yo, yo, yo En vivo Arcángeles Che ¡Suscríbete al canal!